Oración de la noche Al acostarte no tendrás miedo y acostado tendrás dulces sueños Sean bienvenidos queridos hermanos al canal de Oraciones a Dios Hagamos esta oración con fe y devoción En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Dios hermoso, te doy gracias por haber llegado a este final de día Gracias porque me lleno de satisfacción al experimentar tu infinito amor a lo largo de la jornada He intentado que mis acciones te agraden y he lidiado con las pruebas que he podido enfrentar Eres un Padre maravilloso que todo lo haces con profundo amor hacia mí Esta hermosa noche te quiero pedir por las personas que no han tenido un final feliz por aquellas que han experimentado una larga y cansada mañana por los que no cumplieron a cabalidad sus objetivos Señor, dales la gracia de tu calma, tu amor y tu paz para que puedan vivir en la búsqueda de tu presencia Precioso Señor, que no te olviden ni que te den la espalda que sientan la necesidad de tu presencia en sus vidas Derrama tu misericordia sobre ellos y dales el perdón que buscan para retornar al camino correcto Gracias por cada instante vivido por los momentos que llenaron de alegría mi corazón y por las lágrimas que pude derramar Sé que en los momentos de mucha necesidad de angustia también estás presente Señor mío que cada instante desarrolle un aprendizaje de edificación como siervo e hijo tuyo Guíame por los caminos que me lleven a la salvación y a tu reino Te doy paso a mi hogar para que lo bendigas y para que seas tú el guardián de mi casa Gracias por permitir que mi familia regrese con bien de los destinos que visitaron Gracias porque en el trabajo tuve mucha productividad y así puedo sostener a mi familia una vez más Pongo todos mis motivos a tus pies para que coloques tus manos sobre ellos y concedas sus cumplimientos Esta noche serena y calmada quiero que seas tú el último pensamiento con el que me vaya a acostar Quiero que seas tú mi principio y mi final Ayúdame a confiar que estando a tu lado todo irá muy bien Mi fe es débil bendito Señor Aumentala y reactiva el fuego de mi alma desgastada Aleja de mi mente toda preocupación y malestar Limpia mi corazón de todos los errores y faltas que haya podido cometer a lo largo del día Purifica mi alma y sánala de las heridas que aqueja Dios de amor Renueva por completo a este hijo tuyo Moldeándome como el moldeado del barro por el alfarero Gracias Señor por el hermoso día que me regalaste Ahora me dispongo a descansar para recuperar mis fuerzas y renovar mi mente de todas las cargas que pude acumular hoy Te pido por favor que me regales un día más en tu presencia Un día con nuevas metas y con nuevos objetivos por cumplir Amén Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Capítulo 4 Por eso hermanos míos a quienes tanto quiero y echo de menos que son mi alegría y mi corona Sigan así firmes en el Señor Amadísimos Ruego a Evodia y también a Sintike que trabajen juntas en el Señor Y a ti Sí sigo Te pido que las ayudes No olvides que ellas lucharon conmigo por el Evangelio Lo mismo que Clemente y los demás colaboradores míos Cuyos nombres están escritos en el libro de la vida Estén siempre alegres en el Señor Se lo repito Estén alegres y tengan buen trato con todos El Señor está cerca No se inquieten No se inquieten por nada Antes bien en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracias a la súplica Y la paz de Dios que es mayor de lo que se puede imaginar les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús Por lo demás hermanos fíjense en todo lo que encuentren de verdadero noble justo y limpio en todo lo que es fraternal y hermoso en todos los valores morales que merecen alabanza Pongan en práctica todo lo que han aprendido recibido y oído de mí todo lo que me han visto hacer y el Dios de la paz estará con ustedes Sentí mucho gozo en el Señor al ver florecer en ustedes esa preocupación por mí En realidad pensaban en mí solo que les faltaba una ocasión No digo esto porque esté necesitado pues he aprendido a arreglarme con lo que tengo Sé pasar privaciones y vivir en la abundancia estoy entrenado para todo y en todo momento a estar satisfecho o hambriento en la abundancia o en la escasez todo lo puedo en aquel que me fortalece sin embargo hicieron bien en compartir mis pruebas filipenses ustedes ustedes saben que en los principios de la evangelización cuando me alejé de Macedonia ninguna iglesia me abrió una cuenta de gastos e ingresos excepto ustedes durante mi permanencia en Tesalónica me mandaron dos veces todo lo que necesitaba no es que yo busque regalos más me interesa que la cuenta de ustedes vaya subiendo por el momento tengo todo lo que necesito y más de lo que necesito tengo de sobra con lo que Epafrodito me entregó de parte de ustedes y que recibí como un sacrificio agradable a Dios y cuyo olor sube hasta él mi Dios a su vez proveerá a todas sus necesidades según su inmensa riqueza en Cristo Jesús gloria a Dios nuestro Padre por los siglos de los siglos amén saluden a los hermanos como a santos en Cristo Jesús los saludan los hermanos que están conmigo los saludan todos los hermanos de aquí especialmente los del palacio del César la gracia de Cristo Jesús el Señor sea con su espíritu palabra de Dios te alabamos Señor digamos ahora la salve Dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza y esperanza nuestra Dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce Virgen María ruega por nosotros santa madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén te invito a que compartas este video dejes tu comentario le des un me gusta y recuerda suscribirte a nuestro canal de Youtube oraciones adiós un me gusta Gracias por ver el video.